En la telenovela eternamente amándonos en avances Imelda confiesa a Silvia que odia a la familia de Fernando, tanto con Martina como a Paula, a pesar de las dificultades en que ellas le han ayudado, lo que significa que a la primera oportunidad Imelda se iría con lo que pudiera. Más adelante en el colegio informa a Paula que Lucas ya no podrá continuar estudiando con los nexos ilegales que representan su familia. Entonces me lleva a pensar que Ignacio se vería afectado por Paula. ¿Acaso ella intentaría algo para que pague con la misma moneda? Finalmente Fidel informa a Fernando que Ignacio compró la hacienda y que ellos ya no vivirán más en ese lugar, lo que indicaría que pasamos a la nueva fase de la novela en que Ignacio supuestamente quedó amargado y solo en una mansión, pero para mí no es perder tanto como cualquiera pensaría. ¿Qué ocurrirá en esta nueva fase de la telenovela? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.